La información que pasa por ECO está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 En el mes del amigo, si sos cliente de personal y Fivertel, tenés 10 gigas adicionales de regalo para que uses internet a full en el celu con tus amigos. Mensajeá, likeá, subí fotos, hace lives, matchá. Bueno, todo lo que quieras, porque tenés 10 gigas adicionales. Activa tu regalo en nosunimos.com.ar hasta el 31 de julio. Somos personal y Fivertel y nos unimos para acompañarte mejor. Más información en nosunimos.com.ar barra Amigos. Telecom Argentina en C.A.L.C.M.O.R. de Justo 50 K.A.Q. 3063 94 53 73 8. Un desayuno nutritivo, un almuerzo variado, una merienda con energía, una cena en familia y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece ARCOR con sus más de 1200 productos. ARCOR. Alimentando momentos mágicos. ARCOR. Alimentando momentos mágicos. ARCOR. Alimentando momentos mágicos. Sufriste todas las eliminatorias y estás dejando todo para ir a alentar a la selección a Rusia. Bueno, tenemos una buena noticia para vos. Ahora con tu plan claro, además de América, tenés roaming incluido en Europa y Rusia hasta el 31 de julio en todos los planes desde 4 gigas. Así que cuando viajes con tu mismo plan, vas a poder hablar a precio local, navegar con los gigas de tu plan y usar WhatsApp gratis sin consumir tus datos, aunque estés al otro lado del mundo. Ya lo sabés. Con claro, seguís conectado como si estuvieras acá, sin tener que comprar un pack y ni activar nada. Tu plan de 4, 7 y 10 gigas ya tiene el roaming incluido. Si sos cliente y querés cambiar tu plan, llama al asterisco 611 y si todavía no sos claro, marca 0800 123 claro. Así de simple es claro. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. El equipamiento de seguridad que trae el nuevo Fiat Argo te hace sentir tan seguro como cuando andabas en la bici con rueditas. Con tu viejo a tus espaldas impulsándote, obvio. Linda época con mi viejo. El nuevo Fiat Argo es un auto totalmente nuevo en diseño, innovación y potencia. Nuevo Fiat Argo. No manejas, sentís. FC Automóviles Argentina, C.A. Carlos María de la Poblera, 297, piso 25, equipamiento según versión origen Brasil. En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8000 cámaras entre calles, subtas y colectivos para detectar alertas en tiempo real, además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, Ciudad. Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los dos minutos de empezar la serie. Vos sabés que eso también está bueno. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web sssalud.gov.ar Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo. Pechín, ingeniería y construcción. Cada misión cumplida es un nuevo comienzo. Alcanzá lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro, con un monto de hasta 1.500.000 pesos en tasas fijas y en pesos. Cobrando tu sueldo en Banco Macro, accedes a tasas preferenciales. Macro. Tu banco cerca, siempre. Cartera de consumo, sujeto a calificación crediticia y aprobación de Banco Macro. Consulte tasas, ejemplos representativos y demás condiciones en macro.com.ar Cabaña Argentina. Anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones. Familiar, bocha y al vacío. Pueden encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiebrerías del país. Más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales. Soy personal. Soy Fivertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sople el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Para que disfrutes sin límites cada momento. Soy personal. Soy Fivertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor. ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acércate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web. www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? Profertil. Vida para nuestra tierra. 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 ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Esto es Polémica en el Business, estamos en Ecomedios AM 1220. Este es el programa del señor Claudio Estefano. Esta es la edición número 191 y hoy me tocó estar con la princesa a solas acá en el estudio. Se fueron todos. La señora Laura está con nosotros, Laura Rechman está acompañándonos. Claudio Estefano, Salta. Willy Nervy, algún lugar con nieve. El señor Gustavo Nugués está en la costa con su gran emprendimiento que ya ha crecido y mucho. Hoy celebraba que pudo manejar el posto. Marcelo García Cesar, bueno, sepultado, muerto en combate, Dios dirá. Don Alejandro Magriones seguramente está trabajando en alguna cosa que está escribiendo que, bueno, él ya contará. Ricardo Mantenec nos cuenta que sepultado de reuniones. Mingo también. Buenos Aires se lo ha comido, pero seguramente está la por teléfono con nosotros. Y esperando que llegue la heladera en casa está Fernando Meiter. Fernando Meiter, hola. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buenas noches! ¿Cómo le va, joven? ¿Cómo está, señor? Hola, Laura, buenas noches. ¿Cómo va? Hola, buenas noches, Fer. ¿Qué pasó, querido? ¿Podés dejar la radio por una heladera? No, 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 no. A ver, espera. Estamos hablando de un tema de servicios al cliente. Vos te compras una heladera y los tipos te entregan una heladera. O sea, que sin decírtelo, que estuvo en exposición y que cuando la enchufás no anda. Y cuando llamás para hacer el reclamo, le decís, che, traeme una heladera que no esté usada con los plastiquitos, con los tergoportos, te dicen, bueno, espera que voy a buscar el estado de las demás heladeras que tengo. Y después no te llaman. Claro. La pregunta es si la tienen o no la tienen, si te la van a llevar o no te la van a llevar. Pero el problema del servicio es complicado. No tengo idea. Yo me compré una computadora hace cosa de tres meses. Es una HP muy linda, blanca, 14 pulgadas, Corolli 7. No, es una máquina ni barata ni sencilla. Me la venden, me la venden. Primero, cuando me la venden, me la facturaron dos veces. O sea, yo pagué parte el efectivo y parte pagué tarjeta de crédito. Con lo cual, la tarjeta de crédito me la cargaron dos veces. Y cuando terminé la operación me dijeron, señor, falta plata. Digo, como si yo le diera el dinero. Acá me habían facturado dos veces. Me dijeron, ¿cuándo va a estar? Mire, hoy es miércoles. El reparto se hace los martes. Perfecto. El próximo día de miércoles la vengo a buscar. Cuando llegue me dijeron, no hay. Digo, ustedes me dijeron que venía el camión. ¿Vieron el camión ayer? ¿Y? La puso, la trajo. La vendieron. No sabemos dónde está. Ay, no. Ah, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo me voy a sentar con esta hermosa cara de un ser civilizado. Y ustedes van a salir a buscar, a hacer el juego del tesoro. A buscar el tesoro. Y cada cinco minutos mi cara va a ir cambiando. Ustedes tienen la condición de que yo sea un cliente que se va contento, un cliente que se va enojado, o una bestia salvaje que mató a 14 personas adentro de un negocio. Tipo, masacre en Texas. Elijan ustedes. Es fácil. Lo debo haber dicho con el tono mío señorial y caballeresco. Había, creo que surgieron gente de la calle para buscar la computadora. Revolvieron el negocio. No me la trajeron de rodillas. Las cuatro personas que la trajeron, de casualidad. Me querían hacer mimos, llevarme al auto a Lupa. Pero el problema es que vos tenés que obligarles a que te den servicios. No se comprende. Yo tengo una salida un poco bastante parecida a la tuya. Les mando a Vivi. O sea, que ellos sean seguros que no quieren que les mande a Vivi. La verdad que sería... Es una muy fácil. No estamos hablando porque Vivi no nos escucha, que es mi mujer. Claro. Es muy mala forma de vivir que te manden a Vivi. De morir, perdoname. Es muy mala forma. O sea, hay mejores formas de morir más civilizada. Pero bueno, si ellas quieren a Vivi... Bueno, se los aseguro. O sea... Bueno. Bueno, mi amigo. Acá estamos en esta jornada. ¿Cómo le va a usted, señora? ¿Bien? ¿Disfrutando el primer día de vacaciones de la niña? Disfrutando el primer día de vacaciones de mi hija, sí. Ya tiene, chiquitita. Chiquita. Espera que tenga ocho años y diga, dame, 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 dame. Bueno, les cuento, señores, unos minutos para que se ubiquen en el espacio-tiempo. Nosotros dijimos, en Sin Saco y Sin Corbata, y lo comentamos acá, que la despenalización del aborto iba a abrir la puerta a mucho más cosas. Los dos temas que se vienen son la secularización del Estado. Esto significa que el Estado no le dé más plata a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Con una trampita. Los sindicatos docentes del Estado quieren que no le den plata a los colegios de religiosos. Le estoy anticipando algo de lo que se viene. Es un escándalo, estalla todo. Y la otra, que van a taparlo, porque una tapa sola para la otra, es la despenalización, que en Argentina está despenalizado, de la tenencia de droga, que es en realidad que se permita el consumo de droga en la República Argentina. Estos son los planes que estoy están preparando, los mismos legisladores, legisladoras que se han sumado algunos caballeros, que impulsaron el Ni Una Menos, que impulsaron la despenalización del aborto, y que tienen en agenda canjearle al gobierno. Presupuesto 2019, por estos dos temas. ¿Me gustó? La FIP va a enviarle comunicaciones a 120 empresas, comercios y carzas particulares, porque dice que no le gusta, que tienen pocos trabajadores. En su momento, Ricardo Echegaray decidió que él iba a hacer un cálculo de cuánto se supone que debe tener de trabajadores de mínimo tu empresa. Te va a tener una empresa, la declarás, das a conocer los detalles y el gobierno te dice, según mis cálculos, usted tiene que tener 4 empleados, 5 empleados, 173 empleados. En realidad, el trabajo ese que se hizo, era plástico. Vos, cuando te decía eso, vos generalmente tenías algún trabajador más. Como ahora estamos en un proceso de despido, de reducción de personal, el gobierno te está empezando a preceptar con esto. Y si no, te va a empezar a cobrar por lo que supuestamente deberías tener. Entonces, vos, para utilidad en tu compañía, en vez de hacer el trabajo con 5 personas, lo haces con 3, vas a tener que pagar impuestos por 5. ¿Le gustaron las dos noticias que tenemos hasta el momento? Meidner se fue, se murió en el combate. Cuando hablás de despenalización de tenencia de drogas, ¿te estamos hablando de qué tipo de droga? Hoy está despenalizada la tenencia de drogas. Si vos tenés droga para consumo personal, no te pueden meter preso. Esto está por fallo de la subremacorte, son famosos. Tuvimos una corte que estuvo a favor, después en contra, por favor, quedamos así. Si vos tenés droga que supera el continente de consumo, se presume tráfico. Lo que están diciendo... Está muy bien la pregunta que te están haciendo. ¿Cuál es la cantidad... No me acuerdo en este momento, pero creo que son algo así como 5 gramos o 10 gramos. Si pasás de eso, y creo que eran X cantidad de cigarrillos de porro. No, la verdad que no tengo el número en este momento en la cabeza, pido mil disculpas. Pero... ¿Estamos hablando solamente de marihuana o estamos hablando de otro tipo de drogas? Todo, todo, todo. Está mensurado cuánto de cada uno. Hasta cuánto es consumo y cuánto es más que consumo. En ese marco, lo que ahora creo que viene es que el consumo sea libre. ¿Cómo en Uruguay? Eso es lo que se viene o lo que están pensando y planeando. Hay una trampa que el gobierno siempre tiene. Ceder, que se ponete al Congreso, y tratar de agarrar, después que tiene el presupuesto 2019 aprobado, vete a todo. Que es lo que parece que se viene con la despenalización del aborto. Bueno, si no hay cambios en el Senado, si no hay cambios en el Senado, simple y sencillamente lo que se va a terminar por hacer es vetar dos o tres artículos de la norma. O sea, la norma no va a salir como fue aprobada en diputados en su momento. Esto para tenerlo en cuenta. Así que vamos a ver qué sucede. Y la última, que es un festival, es el tema del sector aerocomercial. Lo de hoy de Fly Bondi es insólito. Y va a haber un paro en contra de la low cost. El gobierno para el paro, comienzo de la vacación de invierno, el día viernes, la frena el paro. Entonces lo que dice es, ustedes están haciendo un pedido que no corresponde. Los sindicatos acatan el paro. Pero ¿de qué dicen? A los pilotos dicen, lean un comunicado durante el vuelo. Entonces, sale una afirmación de un vuelo donde un comandante lee el comunicado sindical. Todos indignados porque no se puede hacer eso, no se puede hablar de política arriba de una... No se le puede dar ese tipo de información a la gente. Están en contra de los manuales de la FA. Y aerolíneas en el mercado de cabotaje funciona con manual de FA. Entonces, ante ese error cometido, ya estábamos para el escándalo. ¿Qué es lo que dice? Aparece un capitán en un Suárez que dice que lo apretaron para que le diga el comunicado y no lo leyó. Y se compensó. Y suspendió el vuelo. En este marco, aerolíneas argentinas, toma el caso y dice, vamos a hacer un juicio contra APLA. Listo. Ganó el Gaterolíneas. Estamos bárbaros. Quedó el tema de los low cost absolutamente desperdiciados, tirados a la basura. Se logró frenar la maniobra del sindicato. Flybondi, en misiones, una de los aviones, iba a despegar, levantó demasiado low flap y tocó la cola. Con la pista. No pudo despedar. Escenas de hepático. Gente enojada. Y obviamente, ¿qué terminó pasando? Los aerolíneos aerocomerciales dijeron, vieron que teníamos razón, que era muy malo el sistema de las low cost. Todo eso pasó hoy en cuestión de horas. Cuéntame usted qué hay en el sector energético, joven. Bueno, mirá. Hoy también pasaron en cuestión de segundos, pasaron cosas bastante importantes. Primero, ¿me escuchan bien, no? No, la verdad que no lo estamos escuchando, pero es un placer no escucharlo. Siga tranquilo. Ah, bueno. Sigo hablando solo, entonces. Dele, gracias. Bueno, mirá, parte de la letra chica del acuerdo con el fondo, nos estamos enterando en estos días, porque pudimos tener acceso al documento y pudimos tener acceso a gente que estuvo negociando. Este acuerdo con el fondo indica que el Ministerio de Energía tiene que hacer un ajuste de aproximadamente 50 mil millones de pesos para el año 2019. Sí, señor. Bueno, a ver, ¿cómo haces un ajuste en un mercado en el cual está totalmente regulado, es decir, donde ya está preestablecido cuánto va a cobrar cada uno de los protagonistas de la cadena de valor, tanto del gas como de la electricidad? Entonces, ellos se dan cuenta que se quedan sin margen como para quitarle plata a las operadoras, quitarle plata a las generadoras, quitarle plata a las distribuidoras, porque si no entrarían incumplimientos de contratos. Entonces, ¿con quién se la agarran? Se la agarran con los usuarios. ¿Y quiénes son los primeros que se los agarran? Son con la gente que vive en la Patagonia. Que, te guste o no te guste, tienen un subsidio por vivir en una zona que está alejada. ¿Ok? Sí, señor. Después podemos discutir si eso está bien o está mal, si corresponde o no corresponde. Por estar en el mercado y por estar en zona fría, además, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Claro. El consumo de gas no es lo mismo acá que en un lugar donde nieva por lo menos durante 3, 4 meses. Exactamente, exactamente. Pero mucha gente te dice, bueno, si hace mucho frío ahí, mudate, porque yo tengo que pagarte el gas que vos consumís. Esa es una discusión aparte, esa es una discusión aparte. La realidad es que hay un derecho adquirido, hay una ley firmada cuando se privatizaron las compañías energéticas en la República Argentina, en donde dice que toda la zona patagónica, que en su mayoría es atendida por una distribuidora que se llama Camutsi-Gaspampeana, que es del señor Alejandro McFarlane, ex empleado del señor Marcelo Minglin, en donde dice que vos le tenés que cobrar la mitad. ¿Ok? Bueno. Aparentemente, aparentemente la gran idea que tienen es cortar ese subsidio a la gente que vive en la Patagonia. Estamos hablando, estamos hablando de muchísima gente, estamos hablando de no consumo. Todo esto para el año 2019. Punto número uno. Esto ya es un problema, ¿por qué? Porque te estás poniendo en contra a las provincias que hoy se están proveyendo de gas y de petróleo en la República Argentina. Te estás poniendo en contra a Neuquén, te estás poniendo en contra a Río Negro, te estás poniendo en contra a Chubut y te estás poniendo en contra a Santa Cruz. ¿Ok? Justo en un año electoral, en donde no solamente se juega la presidencia, sino las gobernancias. ¿Le puedo contar algo, mi amigo? En la estrategia política del PRO desde hace varios años la Patagonia no existe. Salvo Santa Cruz, y en un momento que estuvieron a punto de abrimar el bochín en Neuquén y en Tierra del Fuego, la decisión de Jaime Durán Barba es que vale pocos votos. Con lo cual, para él, se ruchan el Río Negro, en el Río Colorado, y el resto que se muera. Del país no se vive, no nos importa nada, total, no hay que forzarse por esa gente porque los votos, con ganar en San Martín neutralizan los votos, te dice. Así que, en ese marco tenés que pensar estos cambios. Por eso vino Macri y vio que Mar del Plata, que en la provincia de Buenos Aires, tiene el mismo peso electoral que la Matanza, y decidió ponerle un impuesto a los puertos patagónicos. Y los destrozó. ¿Para qué? Para beneficiar a Mar del Plata. O sea, electoralmente no les importa, así que si le tiene que sacar el subsidio, le quitan el subsidio. Bueno, con la salvedad de lo que vos dijiste, aquí nos estamos encontrando con otro problema. Y es un problema que nosotros venimos hablando desde hace rato, que son las previsiones que hace el Ministerio de Energía. ¿Ok? Es lo mismo que yo obligue a la farmacia que te vende a vos los medicamentos, que te digan, mira, a la farmacia que te diga, el año que viene los medicamentos van a estar más baratos. Por lo tanto, hoy usted ya tiene que empezar a vender más barato todos los medicamentos al que tienen que utilizar. ¿Qué es lo que pasa automáticamente? Desaparece el medicamento. Bueno, exactamente. Sobre la presunción de que va a sobrar gas en Argentina en el año 2019, y sobre la presunción de que el gas natural por barco va a bajar a partir del año que viene, es que el gobierno, ya, la intención del gobierno es recortar los precios que se pagan a las operadoras por parte de las generadoras eléctricas. Pero voy a poner en números para que vos entiendas. Hoy, una operadora eléctrica está cobrando aproximadamente 5,20 el millón de BTU. ¿Ok? El millón de BTU es una unidad. Es una unidad. Una unidad de medida de volumen. Exactamente. En realidad no es una unidad de volumen, es una unidad térmica. Claro, tenés razón, es una unidad de medida térmica. Es una unidad de medida térmica, disculpame que te corrija. No, tenés razón, tenés razón, tenés razón. La intención del gobierno es que en lugar de 5,20, que fue el estipulado, las generadoras de electricidad paguen entre 4 y 4 dólares con 50. O sea, bajarles de prepo, bajarles de prepo ese precio. Ajá. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Y cómo lo van a hacer? Van a salir a licitar al exterior, al exterior, embarques de gas, suponiendo que van a recibir precios parecidos a los 4 y 4 dólares con 50. Seguen suponiendo. ¿A quiénes toca, a quiénes toca principalmente esta medida? Toca, obviamente la toca YPF, obviamente la toca YPF, porque la estarías prácticamente llevando a la quiebra, a la quiebra operativa. Le estarías tocando un cachiquito a Total, estarías tocando fuertemente a Pan American Energy, y estarías tocando muy fuerte también a Alemania. Pan American Energy exporta mucho, ¿eh? Exporta 70%. Pan American Energy exporta 70% de su producción. Exactamente, exactamente. Por eso te dije levemente. Y estarías tocando a Wintershall, que es el brazo petrolero de la compañía BAS, que es una compañía alemana con la cual la semana pasada ya empezamos a tener problemas con Alemania. Falta poquito para que le declaremos la guerra, ¿eh? Ya, ya, viste. Falta poquito. Bueno, el tema es el siguiente, el tema es el siguiente. Se están olvidando, se están olvidando los señores del Ministerio de Energía, que hay un protagonista muy importante que está colocado entre el segundo y el tercer lugar en la venta de combustibles en la República Argentina, que es YEL. YEL es uno de los mayores productores de gas natural del mundo. ¿Por qué? Porque YEL hace dos años, por 27 mil millones de dólares, compró la firma British Gas. Entonces se convirtió en la empresa vendedora de gas del mundo. Y según fuentes aceleradas a YEL, ni borrachos pueden hacerle llegar gas a precios entre 4 y 4,50 al gobierno argentino, ni aunque sea con pactos armados entre ellos. Pregúntale, Teago, ¿estos cálculos son de la etapa Iguacelo o de la etapa Aranguren? No. Estos cálculos están hechos, están basados en una propuesta de trabajo que una persona les hizo antes de que asumiese a Iguacelo, pero en otras condiciones y no como lo pusieron acá. Ah, es una copia mal copiada. Esa persona, yo te explico, agarraron el trabajo de esa persona, cazaron un resaltador y pusieron, resaltaron 10 renglones de los 200 que tenía y dijimos, bueno, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. ¿Entendés? No le hicieron todo el documento. Agarraron un resaltador y dijeron, esto está, esto está, esto está, y nos basamos en esto. Y en esto lo hacemos. Y lo peor de todo es que se ve que alguien, se ve que alguien, yo me imagino quién, en Hacienda, el segundo de Dujovne, que es Nicolás Gadano, les debe haber dicho, muchachos, esto es un lío. Entonces, desde Hacienda, que son los que realmente manejan el Ministerio de Energía, le dijeron, bueno, mira, esto lo solucionamos muy fácil. Como nosotros sí o sí, sí o sí, tenemos que bajar 50.000 millones de pesos en nuestro gasto en el año 2019, lo que vamos a hacer es lo siguiente. O recibís 5 dólares con 20 por parte de las generadoras de electricidad o te acogés a la resolución 46. Es una resolución especial en donde se daba un incentivo a la extracción de gas no convencional en la provincia de Neuquén. Entonces, al hacer esto, te generaste otro enemigo más que yo no te puse en la lista, que es Pet Petrol. ¿Por qué? Porque Pet Petrol directamente lo que hace es, va, hace sus pozos, hace su propia línea de transporte y entrega el gas directamente en el gasoducto para consumo, para consumo. No se lo vende a ninguna generadora de electricidad, no se lo vende a ningún... Lo tira directamente para el residencial. Entonces, le está sacando la posibilidad de defenderse vendiéndole a una generadora eléctrica y le está sacando la posibilidad, porque evidentemente la resolución 46, según todos dicen, se va a acotar muchísimo de cobrar gas. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Las empresas operadoras no pueden dejar, no pueden dejar de producir. ¿Por qué? Porque los pozos no convencionales son más caros en sus comienzos, son más caros cuando vos los cortás que cuando vos seguís produciendo. Entonces, el recorte va a ir para abajo. Hoy se supo, en una nota muy interesante... Vamos redondeando que tengo que ir a un corte, padre. Dale. Hoy se supo, en una nota muy... En una nota de un periódico muy importante, que las empresas de servicios petroleros están pasando por un problema muy, muy grave, porque directamente las operadoras lo llamaron y dijeron, mirá, todos los contratos que tenemos hay que bajarlos un 30%, si no, no podemos trabajar. Don Fernando Meiter, como siempre, transmitiendo noticias que nos dejan helados. Joven, que muera entre la heladera, que llegue y haremos una fiesta, sobre todo Willy Nervi, que le debe una heladera que está parada en algún aeropuerto del universo. Bueno, bueno, cualquier cosita acá yo estoy a disposición de ustedes. Gracias. Don Fernando Meiter, nuestro especialista de energía, pasó por aquí por polémica en el business. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 En el mes del amigo, si sos cliente de Personal y Fivertel, tenés 10 gigas adicionales de regalo para que uses internet a full en el celu con tus amigos. Mensajeá, likeá, subí fotos, hace lives, matcheá. Bueno, todo lo que quieras, porque tenés 10 gigas adicionales. Activa tu regalo en nosunimos.com.ar hasta el 31 de julio. Somos Personal y Fivertel y nos unimos para acompañarte mejor. Más información en nosunimos.com.ar barra amigos Telecom Argentina en C.A. Alicia Mordo de Justo 50 K.A.Q. 30-63-94-53-73-8 19 horas 33 minutos de la República Argentina. Los bancos compraron hoy otros 45.000 millones de bonos el Gobierno Nacional no era una nueva colocación. Colocó el 100% de la emisión que tenía en manos, 26% de interés y con esto comienza a encaminarse un poquitito mañana otra nueva superlicitación de LEVAC. Ahí eran unos 550.000 millones de pesos, hubo pocas operaciones del mercado secundario. Las cifras son diversas, entre 518.000 y 530.000 millones serían lo que tiene que mañana absorber el central. Algunos dicen, el Banco Central no va a absorber todo. No, va a sacar del mercado. Por eso le llegó el encaje. Mañana va a inyentar, seguramente unos 100.000 millones de pesos que obviamente sirven para que ya fueron absorbidos en estas horas. Lo que están pidiendo los bancos es que les permitan a estas letras colocarlas para lo que son los encajes. Si eso hace, cierra el negocio para todos. Señora Laura, cuénteme dónde anduvo este fin de semana o la semana pasada. Mirá, fui a ver una obra que si bien está pensada para niños y niñas, realmente es muy disfrutable para los adultos también. Para empezar por la calidad musical que tiene la obra, que está a cargo de Axel Krieger, que es pianista, también es compositor. Y no solo toca el piano, sino también dirige y compone toda la música de la obra. El hombre que perdió su sombra está en el Teatro Cervantes. Es una historia muy linda. Está basada en un cuento de Adelbert Bonchamisso. Y bueno, sí, se trata de un hombre que pierde su sombra, que en realidad la cambia, la cambia, a cambio, valga la redundancia, de tener muchas riquezas. Porque él tenía ganas de ser rico y pensaba que con eso iba a poder acceder a un montón de cosas que él anhelaba, pero al no tener sombra, la gente le teme y lo desprecia. Entonces, tiene un montón de dinero, pero está solo. De eso se trata la obra y después de todas las cosas que él tiene que hacer para poder recuperarla. Muy buenas actuaciones, viene el vestuario, la escenografía y la música para mí se lleva todos los premios. De hecho, fui con mi hija que tiene cuatro años y ella apreció la música. O sea, se dio cuenta de que la música estaba buena. Hay un saxo, hay una viola, hay un piano, todo en vivo. Muy recomendable. Los personajes después, así disfrazados, también saludan a los chicos. ¿Por dónde es eso? Esto es en el Teatro Cervantes, Libertad 815. El teatro es hermoso, además, es una linda oportunidad de que los chicos y también los grandes conozcan un teatro. Ya terminó una parte de la red, toda la recuperación que era y se la terminaron. Me parece que todavía hay una parte que todavía se está recuperando. Esto es en la Sala María Guerrero, que ya está ok. Y entradas muy accesibles. Yo tenía fila 4, 150 pesos la entrada en ese lugar. Después hay todavía más económicas, si se aleja un poco del escenario. Es una linda oportunidad para acercar la cultura también. ¿Por dónde más anduvo? La pueden ver sábados y domingos, 15 horas, y en vacaciones de invierno, de miércoles a domingo. Perfecto. Estuve en la reinauguración del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que sí estuvo cerrado desde el 27 de mayo, si no me equivoco, hasta este jueves 12, que reinauguró. Lo más novedoso es que se amplió muchísimo. Tiene 11.000 metros cuadrados. ¡Upa! Sí, es enorme. Hay dos salas que todavía no están habilitadas, que todavía siguen en proceso, pero realmente está muy grande y trae una propuesta, es historia de dos mundos, que busca justamente acercar o combinar el arte de lo que es Sudamérica con Estados Unidos y Europa. También hay algo de Asia, porque hay ahí un japonés también dando vueltas, y tiene diferentes temas, se van abordando en las diferentes salas, como por años. Del 1944, para que no me acuerdo la fecha, que abarca, que están las obras, pero abarca la Segunda Guerra Mundial y post-guerra, donde, si bien en Europa el arte estaba como tal vez un poco más aplacado, porque muchos artistas tuvieron que irse, exiliarse a otros países, en lo que es Latinoamérica empezaron a generarse las vanguardias. Entonces, contrapone un poco lo que pasaba en Europa y lo que pasaba en Latinoamérica. También hay otra parte dedicada a los años 60, donde se empieza a desfigurar la figura humana, justamente por todo lo que, 60 para arriba, 60 y 70, por todas las dictaduras que también hubo en Sudamérica, y tiene también obras de Andy Warhol, León Ferrari, Alberto Greco, y hay un video que es muy interesante de Marta Minujín, en el año 1963, ella hizo su primer Happening, que es una performance, La Destrucción, la llamó, en Francia, en París, puso todos sus cuadros, todas sus obras, e invitó a otros artistas, no solo a intervenirlas, sino también a destruirlas. Ella misma roció con combustible sus cuadros, prendió todo fuego, y al mismo tiempo que destruía sus obras, porque ella decía que destruía esos cuadros que había realizado hasta ese momento, porque a partir de ese día iba a dedicarse solo a hacer Happening, no más cuadros que no tuvieran vida, y también liberó 500 pájaros y 100 conejos, o sea, cuando llegaron los bomberos, se encontraron con conejos corriendo, pájaros descontrolados, fuego, Minugín atada a una de sus obras liberándose toda una gran locura, esto ocurrió en el 1963, y está el video que testifica esto, que bueno, me parece interesante Marta Minugín haciendo vanguardia también, ¿no? Sí, la verdad que tiene algunas cosas maravillosas Marta Minugín y otras cosas, son muy repeticiones de sí mismas, pero admirable. Le cuento que los frigoríficos le prometieron a Mauricio Macri y no aumentar el precio de las carnes en los próximos meses. En realidad, hay una tendencia a la baja en el consumo de la carne, con lo cual no hay plafón para aumentar precios. Entonces, están cediendo en algo que tienen que enfrentar. ¿Y la baja del consumo por qué? Porque está caro. Básicamente por caída de poder adquisitivo. Por caída de poder adquisitivo. Sí, yo tenés el momento. En las familias, sobre todo las clases medias y medias bajas y de la clase baja la alta y en algunos sectores de clases ya media alta, el impacto de las tarifas públicas es muy fuerte. Si a eso le sumas medicina prepaga y a eso le sumas colegios para los chicos, el monto de aumento que tenés que absorber en un hogar en un hogar es muy fuerte. El esparcimiento ha bajado, pero se nota mucho en la compra de consumo. O sea, en el mundo de un supermercado vos creces un consumo de 2% y te nombran papa. Yo soy el tipo más importante del mundo. Se felicitan, las empresas vuelan, hacen fiestas, todo. Cuando caes medio por ciento todo el mundo se preocupa mucho. La caída según el último trabajo que estuve viendo de la gente que se especializaba en temas de consumo en supermercados hay rubros donde hay 3% de caída. La gente ha dejado de comprarlos entonces es muy fuerte el impacto. Por eso las cantidad de ofertas que encontrás en algún lugar ¿qué sostiene la venta de hoy? Precios cuidados. Vos pones un precio cuidado y te arrasan el supermercado de inmediato. Y modelos de más barato como puede ser chinos o día la gente compra la oferta del día. Pero se va en horas. Y la gente arma el consumo siguiendo básicamente. Según la oferta del día y los precios cuidados. Exactamente. Dato para tener en cuenta control antidoping para funcionarios en tierra del fuego. Es una medida que se ha apretado en 2016. Qué lindo ejemplo. Ojalá que cunda. Digo hay algún partido político que por ahí se queda con la mitad de los legisladores afuera. Pero bueno va a ser raro que vos tengas. Creo que más de uno quedaría afuera. Claro, por eso. Hay un par de partidos que son famosos por eso. Te voy a contar un secreto que no se puede contar. En un edificio donde funciona hoy uno de los ministerios nuevos que creó Mauricio Macri descubrieron descubrieron una oficina donde el Cedronar daba reuniones contra el alcoholismo y el consumo de drogas para tres ministros del kirchnerismo. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque terminado el gobierno el 10 de diciembre el día 12 fueron a la reunión. Le dijeron no, mire ya no se hace más. Claro. ¿No pueden seguir haciendo las pidieron dos de esos ministros? Una mujer y un caballero. Se tienen que hacer cara. Le dijeron no, tienen que ir a buscar alcalde adictos anónimos o alcohólicos anónimos. Exacto. Pero yo soy famoso y bueno ¿qué vamos a hacer? No me pueden dar. Hay grupos de alcohólicos anónimos para gente famosa. Me imagino. Y hay yo fui a uno siendo chiquito con mamá a uno donde había dos ex vicepresidentes de la nación y un no, dos presidentes y un ex vicepresidente de la nación. Era muy chiquito muy reservado pero un grupo de cólicos anónimos al fin. Don Willy Nervi ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Nervi Don Willy Nervi Hola ¿qué dice? ¿cómo le va? Escuchándolo haciendo la la parabola Ah, están haciendo la garza que canta boleros Más o menos porque no hasta ahora estuve media hora muriéndome de frío porque hace tres grados acá afuera a ver si tenía buena señal pero no la enganché y estoy adentro con wifi pero evidentemente no no es muy buena la señal ¿cómo andan ustedes? bien querido Mio gracias por estar presente en este momento tan asiago y cuénteme un poquito cómo la está pasando cómo está la experiencia en esas zonas donde abundan las nieves no hay tanta nieve acá en el pueblo ni en la ruta ni en ningún lado solamente en el cerro por suerte para los que esquían así que nada estamos disfrutando todo porque de alguna manera si estuviera nevando o lloviendo sería muy ingrato todo para nosotros está bien y para los chicos que están nequeando también está bien bueno digamos que está todo en orden ¿cómo veis la cantidad de presentes? ¿abundan o escasean? ¿cómo andan ustedes por ahí? bien 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 acá acostumbrándonos a inicios de vacaciones me sale muy te sale muy entrecortado ¿no? entonces tenemos una mala comunicación Willy a ver pero estás bien sí hay un delay importante voy a ver si puedo hay un delay importante Willy entonces hagamos una cosa voy a ver si desde otro lugar puedo hablar mejor sí pero no te mueras de frío no hay ningún problema te agradecemos mucho este va a tratar Martín de ver si podemos hacer alguna nueva comunicación pero en un lugar donde no haya frío para no te pongas mal no no tranquilo tranquilo vamos por el siguiente señor deje de estar ahí charlando con el operador que el señor este Gerardo Subirana ya sabe lo que tiene que hacer solito bueno una una es interesante cosas que pasan en la Argentina que uno no conoce la trufa es uno de los grandes artículos que existe hoy por hoy en la gastronomía trufa estamos hablando de de longo la trufa de longo de longo no la trufa de chocolatería no 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 así que es un hongo bastante caro carísimo carísimo vale miles de dólares el kilo es muy exclusivo bueno comenzó la etapa de 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 cultivo en tierra bonaerense se hace el año pasado creo que Alejandro Magrione fue invitado y escribió una deliciosa crónica de lo que implica este negocio que es relativamente nuevo en la República Argentina lo que no pude saber es si la calidad es parecida a los franceses o a las trufas también italianas pero es todo un efecto muy particular porque tarda muchos años en crecer el hongo para convertirse en un hongo comercial se lo quita mucha gente veces antes porque uno quiere la plata es muy fuerte y la otra es la demanda hay momentos de fuerte demanda en la tendencia de la gastronomía en el mundo porque uno por lo uno que ha escuchado por ahí por televisión es que está creciendo el uso del aceite de trufa se iba a mencionar el aceite de trufa ahora se usan muchísimos platos bien pero es un producto y muy invasivo si vos vas a ponerle un producto aceite de trufa como le pondrías aceite de oliva no es incomible se deben usar gotitas gotitas muy puntuales y es un perfume muy fuerte muy penetrante que combina con algunos productos particulares claro que nos falta don Alejandro para que lo cuente bien pero digo para que sepamos en este momento se está regalando adelante lo que es la el cultivo en suelo bonaerense de este como dice la nación diamante negro que tal es monseñora si la voy liberando para que vaya con la nena porque debe estar cansada hace muy poco a un restaurante y tenían bastante en varios platos tenían aceite de trufa de hecho comí un plato que lo tenía muy rico así que si con una pasta o con una carne unas pastas unas pastas que el relleno era un queso crambenberg entonces es algo suave que acepta me parece esta invasión igual para nada era invasivo el plato se lleva muy bien con las pastas y con algunas ensaladas si la verdad que muy rico que no se lleva bien no se lleva bien porque es una carne salvaje que es muy fuerte la trufa se te pierde claro si me imagino bueno cuéntenos una cosita más a ver les cuento para los amantes de la música clásica de la opera y para los que no son amantes porque no la conocen una buena tal es oportunidad de acercarse y conocer el festival de Daniel Barenboim que es un señor que es pianista y compositor que vive en Berlín y está ahora en este momento en Buenos Aires el festival comenzó el 11 de julio y termina el domingo 22 y sucede en dos lugares en el Teatro Colón sede como número uno de la ópera donde las entradas ya están agotadas y también en el CSK no es el mismo show que es del Teatro Colón pero todavía hay oportunidad de ir a verlo empezó el 13 de julio termina el viernes 20 siempre a las 20 horas todavía pueden ir mañana martes 17 jueves 19 y viernes 20 de julio las entradas hay precios accesibles y hay precios que mejorando la ubicación son un poquitito más más caros pero bueno para los que quieran conocer todavía tienen posibilidad se sacan a través de la web de Teatro Colón se retiran en la boletería del teatro o a través de internet creo que hay otros puntos pero ya quedaría la opción del CSK del Centro Cultural en el CSK tengo un oyente fiel hace muchos años que se llama Laura y le gusta mucho el tema del Colón y suele ir cada vez que hay alguna obra y tiene oportunidad ella me estaba contando que la semana pasada dieron Tristana y Solda con Barenboim tres horas duró la sesión pero además ella que tiene conocimiento yo la verdad que no soy un conocedor del tema lo que destacaba es además de Barenboim que es un director espectacular la orquesta la orquesta es un reloj no hay un destiempo no hay un un desfasaje que entra en el momento y con el tono que corresponde dice que lo delicioso de la obra es básicamente esta orquesta que ya para la gente que ve Deutsche Welle o cosas por el estilo la conoce es una orquesta que es bien alemana relojito perfecto con lo cual la obra satisfició muchísimo a mucha gente y lo que están dando en el CSK me encontraba otra persona que está bien dice que es muy muy lindo y después el relevo con Marta Argerich que se produce cuando Barenboim se va viene Marta Argerich dicen que viene con una delicia de repertorio para lo que va a presentar única y la dupla Barenboim Marta Argerich es si de hecho él la mencionó a Marta como una de las mejores músicas de nuestro país le preguntaron tenemos unas figuras maravillosas en el mundo del arte del arte alto como se llamaba antiguamente o del arte fino como se lo también se llamaba que son gente muy importante a nivel mundial que no ha desarrollado su carrera en Argentina no es que bueno son mucho más bueno Daniel Barenboim Marta Argerich son muchísimo más reconocidos en otros países que acá Bruno Gheber en su momento Bruno Gheber es una persona enorme en el mundo Paloma Herrera Paloma Herrera toda su carrera en Nueva York Julio Boca bailó mucho en Argentina pero gran parte de su carrera también la hizo en los Estados Unidos vos tenés figuras muy muy importantes que si bien han tenido la altura de venir al país a trabajar y han dado hasta conciertos gratuitos creo que el fin de semana el sábado chequeen este dato por favor sábado 12.30 o 13.30 en el Obelisco Barenboim da un concierto gratuito este sábado este sábado que viene este sábado este sábado con lo cual lo interesante que lo hacen a la mañana tipo 2 a las 13.30 por el tema de que del frío para que puede todo el mundo y vaya con los chicos para tenerlo en cuenta chequeen bien si es sábado o domingo y el lugar donde se ubica pero creo haber leído eso ya imagino que va a ser enorme la repercusión si eso es enorme pero de todas maneras también se van se transmitió el primer concierto del 13 por la TV pública y los restantes se transmiten a través de radio nacional para la gente que de repente no tiene la posibilidad de ir puede escuchar a través de ese medio señora le agradezco muchísimo por haber venido en el día de hoy acá son las 19 horas 53 minutos en la República Argentina Domingo Esperanza ¿cómo le va? ¿cómo anda don Claudio? bien querido bien 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 ¿por dónde anda usted? en este momento el libertador y San Benito de Padermo intentan estacionar así no cometen infracciones de tránsito mientras platico contigo bueno bueno perfecto ¿quiere que nos deje unos minutos para que estacione y ya empezamos con usted a partir de las 20 horas? ya estacioné señor perfecto ¿cómo andan las circunstancias? a ver vas a ir al corte muy rápido conmigo porque lo voy a decir muy simple no hay actividad murió el lodo se murió todo a ver hablaba hace un rato con un funcionario de la provincia de Buenos Aires del área de economía que nos llamó para preguntarnos algunas cosas de la actividad y lo que está pasando es muy sencillo por el día de mucha volatilidad todo el mundo se guarda y ve que pasa el ladrillo históricamente nadie mide si es una buena o una mala inversión es refugio de valor hay devaluación y la gente no dice bueno se devaluó un 60% el dólar un 20% el dólar en el último año yo soy un 20% pero entonces mi propiedad bajo un 20% o un 15% o un 18% la gente sigue sosteniendo el precio en dólares lo que no hay es más mercado que lo pueda soportar con lo cual no se hacen transacciones pero como nadie tiene deuda nadie me refiero en términos generales ¿no es cierto? no hay un sistema hipotecario que haya generado una deuda un volumen de deuda importante ni tampoco hay deuda institucional vinculada al mercado inmobiliario nadie tiene la urgencia de vender si persistiera la crisis o si persistiera esta cosa así de recesión que tenemos es probable que los precios empiecen a bajar si en cambio de a poco más o menos se va acomodando y la gente no entra en pánico se van a sostener los precios y de a poco se van a ir acomodando las cosas si no así va a haber una baja lo que ocurre es que hoy nadie se anima a bajar su propiedad porque no repone el bien que está vendiendo solo vende más barato aquel que necesita consumo urgencia el dinero claro lo mismo está pasando con una cadena de electrodomésticos muy importante que según la hora del día que vas te vende el producto hasta 30% más barato si tenés el cash en la mano claro es muy notable o sea la necesidad no hay no es que se cortó la cadena de pagos pero nadie quiere tener deudas con estas tasas de interés entonces hace efectivo claro la pregunta entonces es hasta que se estabilice la confianza en el gobierno o hasta que se estabilice la cotización del dólar o hasta que baje la tasa de interés que se necesita para que este mercado inmobiliario que hoy está paralizado vuelva aunque sea muy lentamente a la vida un poco de cada cosa mira es muy simple te lleva 2-3 años generar confianza para que la gente empiece a invertir y empiece a desarrollar porque un proyecto de la naturaleza lleva 3 años de hacerse o 5 años de hacerse entre que compraste el terreno probas los planos hacer la obra y lo terminas de vender y sacas el final de obra reglamento de copropiedad si fuera un PH etc etc y lo harías en un contexto de tanta inestabilidad que no sabes dónde vas a estar en la mitad del camino no, claramente no son 3 años para construir confianza y 15 minutos para destruirla no hay nada más parecido a un acto de infidelidad conyugal que el negocio inmobiliario en este sentido bien ya los datos que se conocen es caída de la venta de cemento caída de la mano de obra en el sector de la construcción ahora se va a reventar claudio se va a reventar stock de lo que hay o todo el mundo no va a bajar precios no, por ahora no lo van a bajar no van a bajar los precios de afuera tampoco viene oportunidad de afuera no hay ninguna oportunidad para hacer compras en este momento no no hay ninguna oportunidad para comprar si nadie tiene no se vende nada no hay nada que esté barato estamos vendiendo en Buenos Aires que además hay una sola forma de comprarlo dice en efectivo en efectivo a la vista o en efectivo por transferencia pero es todo junto no hay deuda hipotecaria no hay nada a mismos valores que en otras plazas internacionales donde tenés financiación a 30 años claro 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 la Argentina no es investment grade y tenés renta del 3 al 5, 6, 7% máximo por buenos activos y una capitalización del 2,5 o 3% anual después de una devaluación como esta lo más importante es que la gente sabe que no va a haber una capitalización lo que va a haber en tal caso es un reconocimiento de lo que pasó tendría que caer el valor de la propiedad en algún porcentaje yo hablo de propiedad en promedio las propiedades caras no van a bajar de precio a las mejores las bien ubicadas eso no baja la baja de precio la baja de precio pues son productos más específicos que tienen un mercado muy pequeño ahora con un precio por arriba de 30 pesos no deberían comenzar a bajar algunos valores en dólares de las viviendas o de si pero está en 27 no en 30 claro 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 tiene que tener 30 bueno si está en 30 en enero falta un montón para enero claro bueno amigo entonces te voy a liberar tempranito rapidito después de la lluvia de noticias perdón una sola cosa mucho más grave digamos que todo eso es que tenemos una inflación muy grande que va a estar entre el 4 y el 5% mensual para julio y no se sabe bien agosto eso si es muy complicado muy complicado bueno después de esta lluvia de realismo es el momento de despedirte de agradecerte que no hayas salido al aire en estas circunstancias nos suicidamos y volvemos en unos minutos no 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 a mi un amigo un amigo un sabio que fue jefe mío norteamericano me dijo mira domingo es muy simple cuando todo está muy caliente nunca tenés tiempo porque estás todo el tiempo trabajando porque estás haciendo negocios porque si no se le llega a la competencia ahí acumula y después cuando viene la crisis vas al cine al teatro salís con amigos etcétera lo que yo le explicaba es que la argentina en esos periodos lo único que haces es pagar las deudas de la última crisis con lo cual cuando te lográs recuperar viene la nueva crisis y no tenías acumulación se besan los amigos pero con muy poca quita de ejercicio y bueno habrá que ver a los amigos el día próximo día viernes es el día del amigo así que buena oportunidad para vernos joven le agradezco mucho estuvo el señor Domingo Esperanza como siempre presidente de Newark Grupo BACRE bienes inmobiliarios le doy las gracias y a la señora Laura Rechman le agradezco muchísimo también por haber estado con nosotros aquí en Polémica en el viernes un placer y hasta el lunes próximo nos vemos el próximo lunes nosotros pequeña pausa y a seguir remando esta hora de que queda de programa desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios en la ciudad seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año juntos seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad la información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar conéctate con nosotros eco eco arroba ecomedios punto com 20 horas 20 horas dos minutos en la República Argentina se va Laura y me aclara antes de irse algo muy importante el concierto de Barenbo en la plaza Vaticano la que está al ladito del Colón y ya hay quejas de la gente porque dice que es un espacio demasiado chiquitito seguramente van a tener que cambiarlo de lugar pero bueno ya pasó un par de conciertos y la gente se quedó por los costados cortando la 9 de julio bueno un escándalo porque no usan otros lugares que tenemos por ejemplo la costanera hay muy buenos lugares muy grandes muy amplios como para poder hacer un buen concierto total en el fondo los equipos de sonidos también tienen que alquilarlo en estas circunstancias bueno le cuento que hay en Odrecht Argentina acordó con Brasil y tendrá acceso a las pruebas de los arrepentidos venía muy discutido el tema venía con muchos problemas la verdad es que se vino la justicia argentina a respetar los acuerdos que tenían porque si una persona confesió un delito en Argentina y aparecía en la justicia local no corre ese acuerdo no lo respeta no lo permite han encontrado la fórmula para así respetar ese acuerdo posiblemente aquella persona que fue arrepentido en Brasil también deba declararse arrepentido en la Argentina o solo se le darán las declaraciones y no se le pedirá la extradición justamente para no generar no romper ese acuerdo que hubo en territorio brasileño eso puede acelerar los temas de Odebrecht nadie se dio cuenta pero la semana pasada el día que jueves o viernes se unificaron las causas del caso Odebrecht las dos causas que había en Argentina fueron unificadas y veremos cómo salen don Claudio Estefano dueño de este programa ¿cómo le va joven? muy buenas tardes hola ¿cómo te va Claudio? ¿cómo le va? los muchachos de la mesa fueron a Laurita no, no hay nadie ya estoy solito se fueron todos así que Laurita que estaba ya se fue así que estamos solos está bien bueno, solos en la madrugada está muy relajado qué lindo lo que pasa es que comí como animal me fui de la dieta mal y bueno, ahora me tuve que venir a dormir una fiesta a las 6 de la tarde así que bueno, es parte del show salteño lo que pasa es que hace un año casualmente casi un año estuvimos acá con Willy Nervi conmigo de esperanza que vinimos a ver a Atlas contra River y entonces por la Copa Argentina por eso repetí con la familia el mismo lugar donde fuimos a comer unas empanadas espectaculares que las empanadas fue el inicio pero después hubo un poquito más de todo nada Salta hoy para mí empezó con 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 Salta Capital pero ya no vamos a Cafayate vamos a estar en Patios de Cafayate seguramente daremos alguna vuelta más por por algunos de los restaurantes de las bodegas de allá digamos es decir Patios de Cafayate tiene a la bodega de Esteco que es el grupo Peña Flor pero después está Piateli después bueno hay varios lugares más muy pero muy lindos así que vamos a disfrutar una una linda historia para contar es que las voy a volver a vivir es la del Banco Nación ¿vos sabías lo que pasó con el Banco Nación? no contame ah no genial genial eh que aparte si lo googlean y ponen sucursal Banco Nación Cafayate se van a encontrar con una con algo increíble solo pasa esto en la Argentina solo eh eh resulta que el Nación tenía que hacer una sucursal en Cafayate Salta y en Calafate eh y en Santa Cruz y entonces eh la sucursal del Banco Nación como en todo pueblo está al lado de la comisaría en la plaza central ¿no? la comisaría la iglesia la intendencia y la sucursal del Banco Nación digamos ¿no? es decir es casi obvio la ciudad en la provincia bueno acá en en Campayate tendré que sumar que está el macro que es el banco que se compró el Banco Salta claro exactamente bueno bueno lo concreto es que vos tenés en toda la plaza todo un estilo colonial lógico de la zona lógico de la provincia y en la y en una de las esquinas hay una imponente sucursal de laja con techo de chapa ajá raro bueno yo te invito a que googlees buscar en la computadora ahí Banco Nación Cafayate Calafate bueno ¿qué pasó? se equivocaron y mandaron a Cafayate lo de Calafate y a Calafate lo de Cafayate no y lo peor es que lo hicieron todos nos podemos equivocar todos todos pueden pillar una piedra ahora cuando la pillas dos veces la misma piedra te va a ser un problema ¿no? sí bueno lo increíble es que vos tenés en el centro de la ciudad de Cafayate 40 grados 40 grados a la sombra en el verano una sucursal de laja y de chapa preparada para la nieve que nunca va a estar por ahí qué locura qué estructurados que son en algunos casos con este tipo de cosas bueno cuénteme cómo ve el clima está tranquilo qué es lo que te da no el clima está bien acá digamos estaba un poquito nublado pero cómodo cómodo para estar allá estos días Cafayate dice que va a estar fresco a la noche y razonable entre 10 y 20 grados durante el día dos cositas que quisiera reflejar antes que me eches la primera tiene que ver con el mundial te vas a quedar media hora conmigo así que vas a tener vamos a remar lindo buenísimo la primera tiene que ver con el mundial este definitivamente fue el mundial de los inmigrantes los europeos que se quejan de los inmigrantes y el 78% de los jugadores franceses son hijos de inmigrantes y el 47,8% de los ingleses y de los belgas o sea tercero y cuarto también inmigrantes lo decía en Lukaku el jugador de Belgi cuando cuando hago un gol soy el jugador belga cuando erro un gol soy el hijo de los congoleños esto me hace acordar a cuando compré mi primer departamento cuando me casé con la mamá de Martín lo compré compré un departamento en Belgrano que era Amer y Amer y Congreso y cuando lo vendí fui a ver el aviso del día de ver cómo había salido y decía Coblan cuando compré el departamento de Belgrano y cuando vendí era Coblan y el primero de los puntos es el mundial de los inmigrantes el segundo fue el mundial de la pelota parada es el mundial de la tecnología digamos de la big data de los laterales quedan más punzantes que los corners del trencito inglés en el área para despistar de la pelota parada definitivamente ¿no? es decir la mayoría de los goles se hicieron digamos de jugadas preparadas con lo cual eso le quitó esa magia que de alguna forma algunos creen que tienen porque tienen un genio ¿no? y bueno la explicación está en que ni Messi ni ni Ronaldo ni Neymar llegaron a cuartos de final ¿no? o sea es muy muy curioso y como el nuevo fútbol no solamente es más físico sino que también es más predisible ¿no? pero hoy vi algunas críticas que le hicieron al árbitro pitana pero yo miré el partido y dije pasa ya que pitana fuera pitana o no hoy la situación para el árbitro es mucho más fácil la posibilidad del error es casi te diría infiba sería de de pinceladas de detalles y te podés poner una amarilla o no alguien pero ya los errores gruesos no van más con el VAR creo que fue un gran acierto definitivamente el VAR aunque siempre tenés algún relator que te dice uy se para dos minutos fue con las veces que se van nunca vi un partido de fútbol americano nunca vi un partido de fútbol americano o sea periodista a mí me parece que lo que determina el VAR es que hace mucha más justicia en el en el fútbol como ya la hay con el TMO en el RATI y como ya la hay con el ojo de halcón en el tenis con lo cual la llegada de la tecnología en el deporte a través del VAR le da mayor tranquilidad a los árbitros menos folclore podríamos decirle al fútbol pero lo va transformando más en una ciencia que en un deporte digamos si vos le sumás a lo técnico a la pelota parada y le sumás que no tenés ese imponderable de que el árbitro no vio una mano lo hace más previsible acaba de aparecer los románticos Claudio Claudio las olimpiadas ha pasado justamente eso dejó tanto el deporte de lado que ahora es técnica pura si y algunos dirán y los románticos saldrán a decir uy se perdió la ciencia del fútbol bueno es que en realidad me parece que en la vida todo está pasando así ¿no? es decir todo empieza a ser más previsible a ver yo cuando estaba en la mesa de dinero éramos los creativos los que nos iba bien ahora si no estudiaste digamos y no tenés un buen rica no gananista digamos ¿no? entonces me parece que que hay que que la tendencia el mundial reflejó una tendencia que se da en casi todas las las industrias fue el mundial de los arqueros definitivamente es impresionante como han descollado arqueros como el francés más allá del error en la final el croata ni hablar su visite y lo mismo pasó con cultural belga o el inglés fíjense que los cuatro que llegaron a la final al séptimo partido tenían arqueros impresionantes y esto me lo dijo una vez alguien hablando hablándome de Armani cuando llegó arriba ¿no? la diferencia que hay en tener un buen arquero y un gran arquero esto me preocupa de boca si bien Agustín Rossi es un es un buen arquero no es Agustín no Agustín Rossi es el político Rossi es el arquero de boca el si bien es un buen arquero alguien muy conocedor del fútbol me decía fíjate que en los grandes títulos de boca siempre tenía un gran arquero y los equipos se hacen con un gran arquero y no con un buen arquero y fue definitivamente también el mundial de los técnicos de los entrenadores ¿no? donde salvo el maestro Tavares con muchos años pero con muchas mañas y sobre todo con lo estricto que tenía de que Suárez y Cavani entraban de traje al estadio y tomando mate digamos realmente un ejemplo del maestro Tavares como pudo domesticar a grandes figuras técnicos como San Paoli que todos sabemos lo que pasó técnicos como Julien Lopetegui el de España que se tuvo que ir antes de empezar el mundial por el digamos por la oferta que le hizo el Real Madrid pero después por el otro lado técnicos como Anderson en sueco que tuvo el coraje de decir a Ibrahimovic bueno me hiciste venir a jugar las eliminatorias ahora algún día no lo jugás o el mismo de Jean el técnico de Francia que no lo trajo a Karim Benzema que fue incluso el que hizo el gol que abrió la última Champions del Real Madrid o ni hablar del técnico croata o el técnico belga Roberto Martínez que tuvo una oferta para irse a la selección española y dijo que no porque quiere respetar su contrato con Bélgica y ni hablar de los alemanes ¿no? que lo mantuvieron a Lou a pesar a su técnico a pesar de irse en la primera ronda le renovaron los dos ya lo tenía hasta el 2022 pero le renovaron la confianza definitivamente fue el mundial de los entrenadores la mayoría jóvenes y eso bueno para ni hablar del técnico croata ¿no? que a uno de sus jugadores el número nueve Kalinic que era el reemplazante natural Manzukic el nuevo titular de Croacia el primer partido contra Nigeria en la zona de Argentina lo hizo le dijo que entrar a cinco minutos antes que termine el partido y el jugador no quiso entrar porque nos empezó a peinarse por cinco minutos y lo echó de la concentración y lo echó el mundial sí, sí, está horrible el presidente Kalinic mirando el partido por televisión mirando la final de su selección lo que hace es que se toque de soberbia como te cuesta caro ¿no? te perdiste el abrazo de la primer ministro croata ya hizo es un castigo sí, sí bueno la entrega de premios fue genial ¿no? de Putin que fue lo único que no se mojó hasta tanto Macron como como la presidenta de Croacia saludando uno por uno con un abrazo a cada uno de los jugadores de los dos bandos y después bueno esa foto se recorrió el mundo de la Turifel con los colores de Croacia ¿no? un gran ejemplo un gran ejemplo y los dos presidentes entrando de la mano la verdad es un placer esto ¿no? y nosotros encontramos acá que a veces los partidos entre los clásicos los dos presidentes no se puede sentar uno al lado del otro ¿no? como que pero por suerte se fue San Paolo y nos costó solo dos palitos solo dos millones de dólares de nueve que quería qué cantidad de mensajes de coste mundial y no solamente los japoneses juntando la basura que tiraban es impresionante la cantidad de costos los peruanos siguiendo los japoneses peruanos también los peruanos que se fueron como héroes también la verdad es que claro los peruanos se fueron como héroes los uruguayos se fueron como héroes acá hay un montón de equipos que hicieron cosas muy laudatorias aunque no le fue bien en lo deportivo de los latinoamericanos el único que se fue castigado fue Argentina porque Uruguay lo fueron a recibir a las 3 de la mañana en el aeropuerto Carrasco un cuarto de frío Perú fueron recibidos como héroes Coca-Cola de Colombia hizo una publicidad diciendo que ustedes lograron unir el país y los brasileños salvo a Neymar que le quedaron poco la verdad es que cumplieron a ver perdieron un partido que podían haberlo ganado y no se venían con aspiraciones de salir campeón del mundo no se retiraron mal digamos o sea el único sudamericano que vino castigado fue la Argentina incluso en alguna de las radios escuché fue la selección que menos jugadores vino a su país después del mundial a ver si se entiende creo que vinieron dos jugadores nada más de los 23 acá además se fueron todos sus países porque están jugando en cambio la mayoría de los seleccionados la mayoría de los jugadores llegaron a su país y a partir de ahí se fueron todo un símbolo de escaso trabajo en equipo de individualismo puro y de esperemos que frote la lámpara Messi para poder salir y bueno así nos va en la Argentina ¿no? es decir el trabajo en equipo no se notó a diferencia uno podría decir bueno en la Argentina ninguno no gusta trabajar en equipo pero fíjense que las leonas lo hicieron que el rugby más o menos lo hace que el básquet definitivamente y el hockey masculino lo hacen de trabajar en equipo ¿no? con lo cual me parece que yo no no diría que el argentino no es un especialista de trabajar en equipo sino que en el fútbol argentino no se trabaja tanto en equipo ¿no? entonces yo separaría si bien el argentino tiene esa particularidad de tener muy buenas individualidades ¿no? el Papa Manu Ginóbili bueno Messi Varadona todo lo que sea el fútbol particularmente en los últimos años no ha logrado tener un trabajo en equipo es muy curioso porque hay argentinos que sí lo logran en el mismo fútbol del Cholo Simeone lo ha logrado en el Atlético Madrid es impresionante porque uno ve jugadores de otros países que juegan en el Atlético que tienen esa misma garra esa impronta del Cholo Simeone pensando en el número 4 de Croacia pensando en Griezmann el francés los jugadores que están en el equipo del Cholo y que tienen esa misma impronta de él de ir y volver y de poner garra y de ser distintos así que eso es un poco lo que me dejó el Mundial sumado a lo que yo les había dicho la semana pasada de que los memes y las viralizaciones de redes sociales le ganaron cómodamente la publicidad a las publicidades los publicitarios van a tener que pensar muchísimo cómo va a funcionar su trabajo en los próximos Mundiales y lo mismo en los medios porque me parece que las campañas publicitarias para el Mundial que las esperan frotándose las manos los gerentes de publicidad de los canales de las radios y de los diarios van a tener que ponérselos a ver remoto porque la próxima en el próximo Mundial seguramente va a haber mucho más desarrollo de marketing de guerrilla en las redes sociales más que publicidades estándares o tradicionales como las que siempre se fueron observando y eso es un poco lo que a mí me quedó de resumen de haber visto casi todos los partidos del Mundial y sacar cosas diferentes el otro partido que a mí me gusta reflejar cuando cuando hablo de ese tipo de temas el Mundial del Manager aquí se pudo apreciar y una cosa más que me llamó la atención hoy acá en Salta fuimos al shopping al Alto Noa que es el shopping de Irsa que tiene acá en una planta muchas de las marcas que todos conocemos bueno mucho sale mucho digamos rebajas importantes 20, 30, 40, 50 por ciento pero les he hecho una foto que la voy a mandar a Martín para que la manden en las redes sociales de polémica y algo bien curioso lo mandé hace un ratito en el Ingerí en los años 80 cuando tuve la suerte de viajar a Londres a mi me gustan mucho las corbatas y me compré un par de corbatas que aún tengo de una marca llamada Liberty Liberty es una marca muy tradicional allí en en Inglaterra que tiene una característica sus la tela no es no son corbatas de seda no son corbatas caras sino que la característica es que son corbatas muy lindas porque son floreadas muy alegres tengo una floreada para el lado de turquesa y tengo una floreada para el lado de rosa estas son las dos corbatas Liberty que las tengo desde hace 60 años pero la mano va a haber que me lleve un montón de veces y que todavía las sigo usando y son muy bien bien frescas corbatas frescas para dar una idea serían corbatas del rango de precio de los que son las tie bright y las que aquí en Buenos Aires en Londres y las que aquí en Buenos Aires podríamos decir que son las Johnson Thai que es una casa la tenía que la tiene creo que todavía Bonifacio Lastra es un argentino lo que pasa es que el tema es que cada vez se usan menos corbatas entonces es un negocio que va haciendo como el de los sombreros por ejemplo o como el de los rebenques ni hablar ¿no? entonces ¿qué fue lo que vi hoy que me gustó mucho? por un lado les conté lo de Liberty y por otro lado les conté una marca inglesa que la trae aquí Federico Álvarez es un castillo que se llama Gola Gola era una marca que en los 60 nació en el fútbol ¿no? equipos de fútbol tenían botiles y tenían principalmente botiles de Gola con el tiempo con el tiempo fue cambiando y fueron haciéndolas como al igual que la Cos eran zapatillas de tenis y pasaron a ser zapatillas y ropa casual ¿no? lo mismo hizo Gola bueno yo no sé si los demás locales de Gola pero por lo menos hay un local de Gola en el paseo Alcorta debería pasar a ver si también pero acá en el Alto Noa y en la vidriera una zapatilla Gola en Cobran con Liberty en las corbatas donde la tela de las zapatillas era con flores de Liberty y el poder de los modelos Gola lo que dice es interesante cómo se puede reflotar una marca tan emblemática en un negocio que se cayó como el de las corbatas y sumarla a una a una marca que está hoy de moda en el mercado de las zapatillas como es Gola y a una nueva tendencia que es cambiar totalmente cómo son las telas de las zapatillas o sea rompiendo con la típica zapatilla blanca monocromática que tuvimos durante mucho tiempo en nuestra historia totalmente totalmente así que fíjense cómo a veces con un poco de creatividad uniendo dos marcas que uno no imaginaría que tendrían mucho que ver ¿no? una zapatilla y una corbata cómo se puede crear algo lomedoso en este caso coincidiendo que ambas marcas son muy tradicionales son inglesas joven dos palabras porque ya son 20 horas 27 minutos en Argentina tenemos que ir a un corte ¿cómo le fue a las chicas de Atlas y Atlas en primera C? bueno ahora en primera C vamos a ascender por decreto digamos porque hay un nuevo torneo que se viene ya no se van a fusionar la C y la D así que todavía no puedo hablar con el presidente que está en Miami para ver si si el equipo de primera si hoy quiere mucho incentivo hacer el torneo de vamos por el tema de los dos porque van a ascender mucho ¿no? quizás este año sea un año de acomodar los melones a Atlas el equipo de primera se le fue un montón se le fue un montón de jugadores a distintas categorías con lo cual se ve el equipo pelado y hay que rearmarlo es lo que suele pasar en las temporadas y en el femenino en el Atlas femenino futsal el que digamos pilotea y managerea mi gran amiga Evelina Gabrera acabo de comprar el libro Pelota de Papel donde hay historias de distintos jugadores de fútbol y entre ellas hay una Evelina lo acabo de comprar en Yeri así que después lo voy a leer este semana estos días así en Cafayate pero realmente le ha ido espectacular en su primer torneo ha terminado en segundas detrás de los Andes tanto en primera como en reserva es la verdad pasa ya en lo deportivo que siempre está bueno terminar lo más alto posible de la tabla sobre todo en la primera lo fantástico es que ahora nomás un grupo fuimos a ver el último partido con Max Ambrosio presidente del club y con Santiago de Castilla Norte y me está trabajando como coordinadora del femenino y la verdad es que quedamos encantados de cómo parece una familia digamos la misma percepción que tuve de Francia cuando lo levantaban a Yeri después del partido al técnico entonces la verdad es que realmente fue un hallazgo haber encontrado tanto a Avelina Cabrera como a Mariela Viola que es la estrelladora porque realmente ha dicho un equipazo desde el lado del orden desde el lado de la digamos del trabajo en equipo pero también desde lo estricto de cómo cómo se mueven con la rigurosidad en los horarios y todo lo que a uno le gustaría que pase en un equipo se están sumando jugadoras increíbles acaba de venir una no la vi jugar todavía porque se acaba de fijar la Florencia Quiñones que jugó en el Barcelona que jugó en Boca y que vino a jugar ahora algunos partidos con las chicas tenemos a Luna Ruiz que es un traque es lo más parecido a Ronaldinho o Neymar que ustedes pueden imaginar se le pegan y se ríe encima se ríe con la con la sonrisa con Zulmén después de que le cambiaron todo todo el comedor y la verdad es que realmente muy muy bueno todo lo que estamos viviendo en Atlas que sea en el masculino como en el ser humano Joven gracias por este momento gracias por haber estado con nosotros gracias por estar en su programa y la verdad que pase lo lindo saludos para la dama que lo acompaña la niña disfrute mucho y traiga un tupper de empanadas por favor Joven muchas gracias por el aguante Claudito y como siempre y no el último dato la última pincelada de Atlas estamos metiendo en la blockchain toda la relación con los sponsors eso es lo que lo voy a contar la semana que viene va a ser algo muy novedoso es el primer club el argentino seguro y no sé decir el mundo que va a tener en la blockchain la relación con cada uno de sus patrocinadores algo bien bien novedoso estamos armando con la gente de Fransky Global para de alguna forma meter también la tecnología en el fútbol desde otro lugar fue Claudio de Estefano desde Salta disfrutando de su merecido descanso este es su programa polémica del business chau gracias y vamos a una pequeña pausa vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros twitter arroba Ecomedios mil dos veinte veinte horas treinta y cuatro minutos en la república argentina última media hora de esta edición súper especial de polémica del business con la conducción hoy de quien les habla Claudio Quiero Utilipa este programa es de Claudio Estefano pero en este momento el programa se engalana porque llega él el cibarita excelso de este programa don Alejandro Maglione ¿cómo le va a acabar llevando tanto tiempo? ¿cómo anda? pero muy bien qué lindo escuchar cuando usted dice quien les habla me impresiona mucho desde la época de Carlos Ginés no escuchaba eso pero uno uno tiene esos anacronismos quien les habla sí 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 Nucha Mengual exacto me formé en esa radio en esa radiofonía escuchándola durante la dictadura militar la nueva de Crandall claro sí con la señora Betty Lizalde todo en una época maravillosa sí y con Nora Perlé pero usted es muy joven Nora Perlé está ahora de vuelta la escucho en Radio Mitre los domingos a la noche cuando vuelvo en auto ¿usted sabe? no no sabía que estaba en radio está a las 9 de la noche por Radio Mitre Nora Perlé divino el programa que hace un programa que va a estar a la medianoche divina con esa voz divina que tiene Nora Perlé así que es una alegría enorme qué belleza de locutoras que tuvimos en la dictadura que nos permitieron en momentos donde eran aseados escuchar algo dulce con una calidad profesional única donde empezamos también a escuchar los primeros tantitos de rock nacional en radiofonía posmalina sobre todo claro pero además yo siempre recuerdo estudiando mi carrera con la 9 de luna de clandal pasaban de la medianoche en adelante y ella decía para los que están solos o los que simplemente no pueden dormir lo decía el programa era una cosa inolvidable inolvidable realmente creo que era ella tengo la fortuna de escucharlo usted tiene más memoria que yo ella hizo toda una serie de programas leyendo un libro que lo recuerdo muy bien que se llamaba poemas eróticos del río de la plata era delicioso ¿por qué lo tengo tan presente? porque yo trabajaba en el teatro de la cova y estaba en ese momento el señor Juan Carlos Mesa en el teatro de la cova y le vino a él de regalo uno de esos ejemplares que tuve la amabilidad que me lo prestó para poder ojearlo era un mamotrote grande una grande trabajo de investigación que con la voz de ella era delicioso escuchar esos poemas vos sabés que en la época en que todavía no estaba construida la Panamericana había aquí por ruta 8 yo tenía una sucursal de mi estudio jurídico que teníamos con mis socios en Pilar una cosa insólita en el caso ¿cómo fue que llegó a eso? y yo iba en un FIAT 128 y el gran placer que tenía de escuchar era en esa tarde de ida y vuelta Pilar al negro Guerrero Martínez que tenía un programa a la tarde y una de las maravillas que el negro hacía era de tanto en tanto leía un cuento un cuento corto pero que te transportaba a la atmósfera de lo que él estaba leyendo era una cosa era un modelo de 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 programa de radio era una cosa yo no sé si hoy los estudian porque tiene que haber alguna grabación no, 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 no no, no los chicos lamentablemente hacen prácticas pero no escuchan historia de la radiofonía lamentablemente el negro Guerrero en sus buenas épocas era un modelo de de programa de radio vos lo podías decir pero ¿de qué hablaba? leía un cuento y vos te quedabas eh tomado por la radio este no podías creer lo que era la forma en que se generaba la atmósfera con los silencios con todo lo que tenía que tener una buena lectura y a veces uno le da un poco de pena ¿no? cuando ve que eso se ha perdido realmente dos recuerdos me encadena me encadena usted otros dos recuerdos el primero es el cierre del programa de Andrés Percivale donde él contaba en una una o dos temporadas contaba este un cuento corto ajá al lado de un piano recuerdo y la otra es hablando de eso en la década del 90 con el menemismo repusieron teatro leído en la radio en Radio Nacional y fue un éxito total absoluto total total no sé si seguiré haciéndolo y vos ves que hoy se hacen programas que son como para llenar espacio y decir pero no muchachos hagamos un buen programa de radio me gusta mucho Jorge Fernández Díaz si porque Jorge Fernández Díaz es muy lector de cuentos cortos claro pero a ver Fernández Díaz ya tenemos que preguntarnos es un periodista o es un escritor no es un escritor bueno como como pero Gabriel García Márquez es decir yo creo que los mejores escritos de García Márquez no están en su novia los mejores escritos de García Márquez están en sus artículos en los diarios en que publicaba sí sí y de Roberto de Roberto Al lo mejor para mí está escrito y son las aguafuertes porteñas que eran notas para diarios sí sí bueno cuésteme yo recordaba al comienzo del programa que ha comenzado la cosecha de la la trufa argentina y recuerdo que usted hace un año estuvo en esa aventura estuvo en azul estuvo en azul en la cosecha donde este en el campo que le quedó a la princesa de Noaile es una dama francesa que viene a su que su establecimiento era apenas siete mil hectáreas en la zona de azul donde instaló justamente el cultivo de trufas en la parte superior de las cuchillas que tiene el campo que es una zona rocosa pobretona ahí plantó encinas y ahí fuimos a buscar este trufas una cosa para mí inolvidable lloro de que este año no me ha convocado nuevamente me va a haber portado mal sin duda pregunta que le hago porque usted sabe de este tema ¿tiraron esporas o trajeron árboles que tenían esporas? no, no hoy hay acá unos muchachos que yo los llevé a la radio hace seis años siete años atrás fácil que empezaron a vender las encinas se llama micro rizadas es decir en la en la están llenas de por podría decir inyectados no es la palabra exacta en las raíces de los árboles pequeños entonces vos plantás el árbol y más o menos a partir del tercer cuarto año ya vas a con tus perros vas a notar que están apareciendo porque el principal la principal productora de trufas de la trufa negra es España sí señor y los perros por ejemplo que se utilizan en el campo de esta dama en azul son todos traídos de España y hoy estaba viendo también una nota sobre otros productores de trufas porque ya por suerte hay varios en Corra en Coronel Suárez y demás los perros que se usan son adiestrados en España y se compran en España en fortuna a los animalitos ¿no? vos ves que bonito el bretón español pero el bretón español resulta que como el hociquito esté educado la trufa cuesta fortuna directamente el animalito y hay que cuidarlo que no se resplie que no le dé moquillo porque le damos moquillo en el momento de la cosecha te matas ¿cómo es la calidad del producto Alejandro con respecto a lo que se consume en Europa? no, diría que nosotros estamos comenzando porque estamos comenzando con árboles que no llegan a 10 años tal vez que no hay arboledas que lleguen a 10 años son muy incipientes son árboles chicos realmente estoy hablando de árboles que pueden medir 10, 15 metros y resulta que acá tienen por ahora 4 metros 3 metros de altura 4 metros por lo tanto también tienen raíces relativamente pequeñas y la producción es normalmente modesta ahora mirá la maravilla fue haber sacado las trufas el año pasado en el campo y ella hizo algo que a mí me llamó la atención que las puso en un tupperware grande con huevos y al día siguiente hicieron huevos revueltos con esos huevos y venían todos con perfumados de todo por una cosa por estar solo 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 en el tupper claro los huevos enteros en el tupper en ver huevos tal cual sacado del gallinero y ahí puso 4 o 5 trufas con esos huevos cerró el tupper después las trufas se rayaron como las que más y comimos sin ningún problema pero esas trufas que pasaron la noche en ese en ese tupper grande con huevos impregnaron los huevos pasaron a través de la cáscara impregnaron la clara y la yema al cascar esos huevos y hacerlos unos ricos revueltos lo que te venía era un revuelto como si le hubieras rayado una trufa un sabor pero una cosa fabulosa es algo extraordinario lo que hay que tener mucho cuidado es no comerse el amague del aceite de trufa ¿por qué? cuénteme porque desgraciadamente el 90% de los aceites de trufa que hay en el mercado son este son un invento químico es una cosa que se hace con un derivado del petróleo al que se le agrega esencia de coliflor me está me está jodiendo esencia del coliflor y eso da como un poquitito dolor a cuente no sé cómo explicarme educadamente la pregunta que le hago ¿cómo lo clasificamos? ¿como un elemento de gastronomía que usted comente o lo llamo Fernando Meiter para que hable de energía? yo creo que es un producto más cerca por lo que he visto en la composición de Fernando Meiter que es de la gastronomía cibarítica porque es un derivado del petróleo como son los hay algunos nachos y esas cosas no es la marca pero es para para pensar en el producto como los chicitos puede acercarse un foco al chicitos y prende fuego como el que más bueno después cuando miras el componente E4418 el E4418 es un derivado del petróleo bueno cuando le contás a ciertas personas que las papas fritas tan ricas que compran en tubo resulta que en realidad son nabos o son rabanitos que miran extraño diciendo no puede ser si no tienen son papas fritas que no tienen papa no tienen papa no no por eso ¿sabe qué? no voy a pasar un aviso hay que comprar una que se llama en el gauchito que las está haciendo nuestro amigo Martín Cabrales que la hace con papa de Valcarce y obvio tiene cerquita y uno no se da y uno se da cuenta de que no tiene la excelencia de los sabores perfumados y pensados y la forma perfecta de las que vienen en tubo esta viene en bolsita pero tiene el sabor delicioso de la papa frita chip como si uno lo hubiera hecho en su casa y te puede pasar por nada hay que estar tan atento a esas cosas pero lo que pasa cuando uno va a lugares a comprar la idea de obtener un producto premium en el nombre en el concepto como uno lo tiene en la cabeza hace que compre confiado de que ese producto es tal que es aceite de trufa sin ponerse o sin detenerse a ver relaciones de costo cómo está compuesto de qué está hecho y cómo se industrializó previamente pero es oíme es como cuando uno sale del supermercado y mira que están al lado de la caja unos enormes mostradores dispensers de entre comillas jugos no saborizadores de agua que dicen sabor a manzana sabor a naranja sabor a te das vuelta y es colorante permitido esencia de bla 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 cucú de maraqués y lo que menos tienen son los productos que vos crees que estás bebiendo eso es un tema realmente preocupante es curioso pero los jugos suelen tener esencias químicas no naturales y el detergente tiene jugo de limón natural según nos dice la publicidad claro 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 eso es mira a mí me llamó mucho la atención el año pasado hicimos con dos amigos periodistas un un toda una movida junto con el gobierno de la ciudad para enseñar a los chicos de último grado el séptimo grado a alimentarse más apropiadamente en escuelas públicas de zonas yo diría socialmente comprometidas vulnerables y entonces hicimos una sencillísima encuesta de cuatro o cinco preguntas a los chicos donde cuando cuando uno le preguntaba que bebían naturalmente antes que gaseosas que hubiera sido una horrible respuesta antes que gaseosas se mencionaban jugos y por supuesto en cuanto borracabas un poquitito el jugo era el sobrecito claro si 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 el sobrecito es la gaseosa del pobre es la gaseosa del pobre no engorda según el sabor que uno quiera puede darle volumen y entonces con eso no toma el agua con el sabor apestoso que en algunas partes puede llegar a tener el agua y entonces se disfraza ese sabor al cloro con algo que crearon unos químicos claro pero hay que tener mucho ojo con eso con el sabor a no no sabor a las pelucas es como cuando compraste esos ravioles industriales y te dicen no de pollo sino con pollo lo cual quiere decir que tiene una hebra de pollo y después todo el resto es miga de pan y que se yo que otra cosa siempre con ricota no no es de ricota si dice con ricota no es raviol de ricota es raviol de pichiruchi con dos granitos de ricota y chau son esos fideos que se venden con el relleno adentro super secos que el relleno está seco la masa está seca y uno lo mete al agua lo hierve y se supone que uno quiere comer una pasta o sea entre la palabra pasta y eso hay una distancia de sideral si pasa pero no ayuda pasa verso yo que se pero Alejandro tenemos al amigo José Rubio que está pegando en el rinconcito José Rubio es el mejor representante de la empresa FIME en la Argentina en este momento yo lo escucho con devoción por eso le pido mil disculpas que lo dejo yo me voy a llamar a silencio para escuchar a Rubio pero con una actitud casi religiosa quiero que se sepa eso le agradezco muchísimo por haber venido a haber participado del programa gracias por estos comentarios a usted por contactarme usted sabe que me siento en mi casa un gusto don Alejandro continúe con esa máquina Olivetti dándole duro déle duro vamos ahora ¿está José Rubio con nosotros? José hola ¿qué haces querido mío? ¿cómo andás? ¿qué dicen? ¿cómo andan señores? bien bien ¿cómo andan amigo tanto tiempo? bien ¿cuántas crisis hace que no nos vemos? sí cierto ¿eh? no se puede creer una corta comida hace poco claro salvo un paso un paso fugaz pero no nos vemos de los brotes verdes nosotros bueno y es que están duros están duros y más para las pymes te diría contame tenemos 10 minutitos para que vos me des 9 minutos para que me des hoy lo que vive un empresario pyme mirá nada fue me la sé muy fácil después de haber escuchado venía manejando y escuché a Mingo Esperanza que fue clarísimo en lo que dijo porque es muy poco lo que hay en el mercado inmobiliario y imagínate lo que se trasuntan en un mercado industrial pyme teniendo que soportar tasas vamos a ponernos en la óptica de una de una empresa exitosísima limpia prolija que puede tener una tasa privilegiada del Banco Nación Argentina 58% mal descubierto que cualquier pyme necesita a veces 24 48 horas le rompe el eje del negocio vender un cheque no hay que hablar la tasa cica conocida ahora entre la jerga de los de los de los empresarios la tasa cica del 29% para vender cheques y se sortea por licitación y entonces en la sucursal del Banco Nación no pases por un privado porque no tienen no existe y no se puede entonces en los bancos estatales o digamos puede ser algún provincial como el provincia te hablo yo de mi ámbito o el ciudad que tienen unos cupos que nos obligan a dar unos cupos a esa tasa del 29% así todo el 29% te corre porque es una tasa adelantada te corre del eje totalmente de cualquier negocio lícito claro porque tenés que convertirte en algo usurario acá viene un cliente tuyo y te dice José te voy a comprar todos estos productos pero necesito que me des 30, 60 y 90 días para pagar ¿qué le respondes? nuestro sector es un imposible 90 días nuestro proveedor monopólico te da 7 días 100 dólares para que tengas una idea entonces vos tenés que transmitir el financiamiento y el financiamiento mínimo que vos podés transmitir es agregarle a precio tasa y no menos de entre un 3,5 y un 5% mensual si se lo querés transmitir entonces es usurario porque en la rentabilidad del acero que es mi gremio al menos yo puedo transmitir desde ese lado es imposible que vos le cargues un 7% te digo a un producto no, justamente lo que te estoy preguntando porque no existe la rentabilidad estás hablando de márgenes muy bajos de rentabilidad es decir en el todo porque cuando vos estás hablando también con gerentes de banco y con colegas de otros sectores dicho sea de paso estabas hablando con Claudio de Stefano que también lo escuché London Thai por ejemplo se vendió que él mencionaba London Thai bueno creo se vendió y lo compró un empresario que venía de la familia de Cardón que como Cardón está con grandes problemas se puso ¿cuál fue la mirada de este hombre? pero bueno salirse exclusivamente la corbata y generar un multiplicador de la marca London Thai en accesorios para hombres porque si bien la mujer tiene accesorios el hombre no tiene hay muy pocas casas de accesorios o no existe es un complemento de la sastrería o de la ropa de hombre pero buscarle el accesorio para el hombre fue la idea de este hombre y este hombre hoy hablando hace pocos días me comentaba de las vicisitudes que está pasando porque no tiene se le está licuando el capital de trabajo no tiene financiación caer hoy en día en el descuento de un cupón de tarjeta ya le quita un margen de rentabilidad enorme si lo que tenés que hacer si tenés stock es reventar stock para sobrevivir a ver hasta donde llegás y bueno eso ya sabés que siempre es la última instancia ya cuando estás reventando stock y después que te queda es un momento difícil pero tiene mucho que ver con algo que vos mencionaste el juego de los grandes bancos tratando de meter en el encaje bonos y todo es decir y en eso cómo está el préstamo cómo se va a ver para dar la tasa para que esto empiece a funcionar se quiere que empiece a funcionar claro el grave problema mira mañana hay otro nuevo super martes 530 mil millones de pesos del EBAC 20 ya está hablando de una renovación a tasa del 47% en ese escenario no vamos a ningún lado la pregunta estuvimos dos semanas de Pax cambiaria transitamos la tercera semana de Pax cambiaria ahora ¿a qué costo la Pax cambiaria? ¿a qué costo? pero con efecto inflacionario además y que a su vez va a ser efecto de olla presión a la Pax cambiaria porque si esto vos seguís teniendo inflación volvemos a tener un retraso en el peso y siempre están todos los vasos están todos los vasos son comunicantes entre sí vas llegando siempre aunque es decir no se termina de encontrar la solución al problema es decir porque vas apagando un incendio con un poquito de nasta y se te cae y armás otro fueguito al lado mi querido José Rubio tengo que dejarte ya son las 20 horas 57 minutos te agradezco muchísimo cuando te volveremos a ver entre nosotros mi amigo te extrañamos infinitamente infinitamente ahora voy a tomar una fiesta de descanso así que bueno pasalo bonito pasalo bien saludo a los chicos gracias por todo abrazo enorme señoras y señores señoras y señores está finalizando en este momento la edición número 191 de Polémica del Business quiero agradecer a todos a bueno a Gerardo Subirana en la operación técnica a Martín Estefano que hoy laburó como loco me proveyó de café porque yo estoy con una hora y media de sueño y trabajando de palo a palo de las nueve de la mañana con lo cual sobreviví milagrosamente a este programa y quiero agradecer a Willy Nervi que a pesar no pudo salir al aire estuvo presente a Domingo Esperanza Fernando Meiter a Civita Alegre que no pudo llegar a ir a Don José Rubio a Alejandro Maglione a todo el equipo y a Laura que estuvo aquí con nosotros gracias a todos nos vamos Claudio Cerrutini se despide de este programa que se llama Polémica del Business del señor Claudio de Estefano un desayuno nutritivo un almuerzo variado una merienda con energía una cena en familia y snacks en porción justa eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1200 productos Arcor alimentando momentos mágicos ¿Sufriste todas las eliminatorias y estás dejando todo para ir a alentar a la selección a Rusia? Bueno tenemos una buena noticia para vos ahora con tu plan claro además de América tenés roaming incluido en Europa y Rusia hasta el 31 de julio en todos los planes desde 4 gigas así que cuando viajes con tu mismo plan vas a poder hablar a precio local navegar con los gigas de tu plan y usar WhatsApp gratis sin consumir tus datos aunque estés al otro lado del mundo ya lo sabés con claro seguís conectado como si estuvieras acá sin tener que comprar un pack y ni activar nada tu plan de 4, 7 y 10 gigas ya tiene el roaming incluido si sos cliente y querés cambiar tu plan llama al asterisco 611 y si todavía no sos claro marca 0800 123 claro así de simple es claro ¿qué es crecer para vos? tener el auto que siempre soñé viajar a conocer el país de mis abuelos disfrutar la primera noche en mi propia casa abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas dormir a mis nietos con un cuento inventado para cada uno crecer es algo distinto lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad te quiero ver crecer la central multimedia del nuevo Fiat Argo te hace sentir tan conectado como cuando encontrás un wifi sin contraseña en la calle un wifi que encima tiene buena velocidad de conexión obvio bien un match el nuevo Fiat Argo es un auto práctico con diseño innovación y potencia nuevo Fiat Argo no manejas sentís FS Automóviles Argentina C.A. Carlos María de la Paulera 297 piso 25 equipamiento según versión origen Brasil en la ciudad la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8000 cámaras entre calles subtas y colectivos para detectar alertas en tiempo real además del anillo digital de monitoreo de patentes juntos seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad te pasas horas preparando el mejor asado y tu familia se lo termina en 20 minutos pero vos sabés que en ese aplauso final hay mucho más que un aplauso estar bien es lo primero Galeno SS Salud órgano de control 0800 triple dos salud web cssalud.gov.ar más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo Pechin ingeniería y construcción cada misión cumplida es un nuevo comienzo alcanzá lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro con un monto de hasta 1.500.000 pesos en tasas fijas y en pesos cobrando tu sueldo en Banco Macro accedes a tasas preferenciales Macro tu banco cerca siempre cartera de consumo sujeto a calificación crediticia y aprobación de Banco Macro consulte tasas ejemplos representativos y demás condiciones en macro.com.ar Cabaña Argentina anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones familiar bocha y al vacío pueden encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiemerías del país más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales soy personal soy Fivertel soy Cablevisión y nos unimos para acompañarte más que nunca adentro afuera a donde sopla el viento con la mejor red de fibra óptica y móvil del país para que disfrutes sin límites cada momento soy personal soy Fivertel soy Cablevisión y nos unimos para acompañarte mejor ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas las 24 horas los 365 días del año acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta comunícate con nosotros al 5217 4400 visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed más de 30 años generando sonrisas Redlink servicios tecnológicos para una vida más fácil Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil Vida para nuestra tierra ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.